los que transaban duches gamer yo soy el dracón y vamos a darle a esto que es el giz of war en las muertes dobles y esta va a ser las muertes dobles del lanzagranadas versión 2.0 y aquí me fallé el primer disparo pero estoy buscando a los demás enemigos tratando de eliminarlos y aquí la única forma era llegando les por atrás bueno si quieren llevar el franco no se los voy a dar y mataba al otro pero íjole empezamos mal me llevaba el doble par pero me desarruchaban por la parte de atrás aquí que vi que estaban lanzareando pero yo tenía que esperar el lanzar granadas que iba a aparecer ahí está y justo en este momento dije me los voy a atacar bien todo mi equipo trincharado y arriba dije que vamos a hacer con los tipos de repente veo que los estaban provocando como que diciendo a la banda de allá contra la banda de acá y dije va pues si vamos a provocar los provocamos chido no y lo que hice en este momento fue hacer esto de las partes y me llevaba los dos en un doble par de lanzagranadas o boomer mejor conocido en el pasado como el boomer muy bueno siguiendo estas partidas en otra más con el boomer ahí está otro doble par con lanzagranadas me quería ejecutar ese rato me bajaba pero me revivían y aún así lo mataban eso es el trabajo en equipo la banda te apoya te respalda otra vez yendo por el boomer en la misma partida y bueno pues aquí con la pena me servía con la cuchara grande veía ese terminal franco era vital la importancia de afinarlo y bueno pues aquí doble par pero me iba con el enemigo desgraciadamente bueno aquí que se estaban agandallando con nosotros ven nada más que madrina nos estaban poniendo a poder latino a un servidor y al faiola y decidí sacar la herramienta poderosa ustedes saben cuál es el lanzagranadas especial de lanzagranadas y dije pues bueno se van ustedes dos y me aventaba este doble par y continuando en esta misma partida porque no sé si ya era que nos iban a ganar nada más quedábamos este compa y yo y qué hacer qué hacer poder latino lo eliminaban ahí abajo y dije ni modo vamos a perder pero les va a doler les va a doler en el corazón así como le dolió a este y a este más ahí está un trío mortal doble par y luego trío mortal claro que sí y dijo bueno nos vamos a quedar aquí con todo llevarnos lo más que pueda que les duela no va a ser fácil para ellos de cada activa es importante la cada activa otro más doble par y trío mortal casi me llevaba el equipo completo ahí está ahí está porque póker de bajas o sea llegamos al primer cuarteto al primero póker de bajas en especial para ustedes el día de hoy me llevé cuatro en una sola partida ahí está aquí está otro y otro más un doble par ahí está muy bien chavos llegamos para que no digan llevamos a un póker me eché un equipo aquí ándale con este boy que me quería gandallar ahí está el otro en doble par para todos ustedes y bueno ahí ya estamos en otra partida que bajan al show lo dije no sean manchados gandallas abusivos a ver métanse uno en su tamaño y que llegó yo con el primero y llegó con el segundo y dije no mi hijo ustedes no se van y me he hecho un trío mortal aunque me lo contaron por doble porque lo alcanzó a matar el otro compañero y aquí les llevo por atrás y vean esta esta si es la chusca porque se me movió la víctima y se me atrevesó ese dije pues bueno ni modo a lo que nos toque y quise echarme el trío mortal pero creo que aquí ya no me lo contó así me lo contó lo íbamos por el póker pero ya no se pudo ni modo ahí está lanzaron las que feo se falló a las lanzaronadas pero lo mató el cholo con su flamer y aquí vean la que se armó chida porque falla el disparo pero como los muchallanes venían con lancer no me alcanzaron a bajar dije pues va que se arma la de dios es padre falló su disparo ese güey y aquí ahí está a los dos en otro doble par que se puso intensa esa partida y aquí vamos a pelear por lanzaronadas pero iban perdiendo muy feo escuché pasos por acá dije ah pues vamos a ganar ya vamos a este lancerdo y como no ya falla disparó no va a ganar y lo alcancé a matar y bien tercero por el segundo por atrás que lo mato claro que sí y bueno pues un saludo a los banda que nos ve y que nos apoya en el canal de gamer mex para que ven las partidas de years of war aquí echándome al primero echándome al segundo y ya no pude con el tercero lo estamos intentando ya ser un trío mortal ojalá podamos mejorar para secar ahora tríos mortales y porque no ya así ya lo podemos hacer tocar el tocar de bajas también va a hacerlo hay que recuperar el arco me quería dando ya era este güey y dije pues ahora toma y me llevo el doble par claro que sí para darle el arco a mi amigo bueno pues vamos a seguir intentando den el like suscríbanse para que pueda matar de esta manera y no me agandallan los enemigos y saque el pro que llevo dentro claro que sí y ya con esta me despido chicos con estas dos esto en mi papa favorito en camino de sangre esta es épica porque uno fue un robot un bot ok pero el segundo enemigo no es nada fácil pero uno de los especialistas este era otro bot y este este enemigo acabo de matar que era el muy bueno después de suscribirse dale activa la campanita edificaciones vernos para ver más canales y yo con estas dobles bajas y me despido nos vemos hasta la próxima baba bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima